Primero que nada, la señora Hayek no se parece nada a cómo era Frida. Así es que, claro, el pueblo no sabe exactamente cómo era Frida. Quien sabe cómo era Frida soy yo, porque yo viví con ella, yo viví con ellos en su casa. María Félix, quien debutó en 1942 en el Peñón de las Áminas, aseguró que Salma no podría estar a la altura de un personaje histórico como Frida. Pero creo que suficientemente, yo no conozco a esta señorita Hayek, no la conozco. Y a pesar de que María Félix y Salma Hayek coincidieron en un evento en la Ciudad de México, la doña se expresó así de la actriz veracruzana. No hablarle de ella porque yo no la conozco, la he visto, pero pues verla no quiere decir que la conozco, ¿no? Por último, la diva mandó un saludo a los titulares del noticiero. Primero noticias. Y para mí el señor Jorge Verdi, para mí es una persona que yo aprecio mucho y a la señora Lourdes Samos también. Para Primero Noticias, Televisa Espectáculos, Ricardo Escobar.